DISEÑO IMPACTO Tanto las puntas de atornillado como las brocas tienen índice de impacto y ofrecen una mayor duración que las brocas de impacto tradicionales. Zona extendida de torsión de la broca de atornillado, ayuda a absorber el elevado torque de los nuevos atornilladores de impacto. Revestimiento con óxido negro de las brocas, ofrece menos fricción y menos calor para una mayor vida útil. Mecanismo de maletín de inclinación hacia adentro y hacia afuera, permite un acceso más sencillo a las brocas. Configuración personalizada de almacenamiento, ofrece eficiencia de modo que siempre se tenga a la mano la broca adecuada. Puntas de brocas de atornillado diseñadas con gran precisión, mejoran el ajuste. Fabricación de brocas con tratamiento térmico, proporciona una mayor resistencia de la broca. Marcas de la broca de alta visibilidad, facilita la localización de la broca adecuada para el trabajo. Maletín resistente, cuenta con un pestillo de maletín seguro y amortiguadores de goma. Mostrar más.